En punto de la noche, será prestigiosa y a fumar la cocina del restaurante Oqueto. Estamos todos estresados, porque tenemos que hacer muchas cosas. Dani, aquí estamos estresados. Mira cómo se estresa la hija de la gran puta. Dani, por favor. Que cualquier día parece que vas a tener tú el portal de Belén entero. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, que estamos muy contentos, estamos escribiendo tapones. Gracias a la granjera que ha venido. ¡Que ha venido la granjera! ¡Ay, quítate, que protagonista soy yo, coño! ¡Hombre! Pero tú tienes una pantalla grande. Mira, el canal del Tutucer es mío. Sí, pero tú tienes una pantalla grande. Pero esta pantalla también es mía. ¡Aquí van a mis santos cojones! ¡Oh! ¡Lani! ¡Qué ordina! ¿Qué van a pensar mis amigos? ¡Pero así que tienen mis santos cojones! ¡Oh! ¡Lani! Pero ¿qué van a pensar mis gente, mis amigos, mis amistades? El 26. ¿Qué? ¡No! No es ese día. Pero tampoco le dicen eso, ¿te ocurra? ¿Te gusta esa? ¡No! No, estoy diciendo otro 26. A ver, el 26 no sé lo que será. Pero no hables de lo que tienes que hablar. ¡No! Que yo no sé... Mira, yo no sé... ¡Despedimos la conexión! ¡No hables de mi cumpleaños! Yo no sé nada de lo que estás diciendo. Yo estoy hablando de mi 26. Ah, ¿26? ¿Qué pasa? 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 ¡Papá!